hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a hacer esquites asados para cual necesitamos este el elote entonces lo vamos a desgranar de esta forma es muy sencillo mire con el cuchillo así le vamos a hacer así así vamos a irlo desgranando todo entonces lo vamos a hacer todo vamos a aplicar un poquito de cebolla más o menos un cuarto la vamos a aplicar en cuadritos entonces lo pueden hacer de esta forma ya tenemos una cacerola con aceite caliente vamos a poner la cebolla que acabamos de partir vamos a acitronar la ahora ya está acitronada la cebolla vamos a agregar el grano de elote vamos también ahora agregar el epazote y este es chile de árbol seco este es al gusto entonces vamos ahorita a mezclarlo bien pues esto ya quedó vean que doraditos se ven entonces ahorita es el momento de sazonarlos con un poco de sal al gusto ya quedó ya quedó esto vamos ahora a servirlo entonces en un tazón o en un vaso lo van a ir poniendo de esta forma yo voy a hacer aquí dos presentaciones miren ya están saltando vamos 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 a ponerles limón limoncito a los dos limoncito vamos a ponerle a este un poco también más de picante de este chile de árbol ya molido vamos a agregarle un poco de tajín ay caray vean nada más cómo va esto quedando y hacemos lo mismo agregamos el limón le ponemos un poco de tajín o del chile piquín que tengan aquí de la huila del chile de árbol molido y este ha quedado listo ahora vamos con el siguiente al siguiente le vamos a poner que creen que creen que creen un poco de mayonesa le vamos a poner queso rallado y vean cómo va está quedando qué ricura ahí está y ahora sí vamos a agregarle otro poquito más oh ya se me está haciendo agua la boca la verdad eh amigos ahí está entonces le volvemos a hacer lo mismo y por último pues un poco de la chile en polvo ahí está espero que les haya gustado esta receta de esquites asados verdad miren vean nada más cómo queda hasta la próxima amigos y y y y y y y y y ¡Gracias!